Te va a cantar el vino, ya va a cantar para ti Dejándome a la ira y un corazón a sufrir Y a ti me deja un invento Recuerdo inolvidable, ya queda donde es tu amor Se va a cantar el vino porque quiere Porque quiere seguir padeciendo en la vida En un mundo en que no hay amor, solo culpada Pero ay, cuando vuelva ya no me hallará también Te va a cantar el vino, ya queda donde es tu amor Te va a cantar el vino, ya queda donde es tu amor Recuerdo el día que seguí por primera vez mi amor Llevabas un vestido de color de ron Y te mirabas como una muñequita hermosa Y yo me enamoré de mi Vestida de color de ron Como flor de ron Que acercaste a mi Y en tu sutil encanto Con tu cuerpo tanto Te abrazaste a mi Y sí vordan Me cortaba a mi Y jeje que te hagas cuando te andes, vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, bonita como caprillo, como mar y poca en un lago dulce. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, te quiero porque tienes cosas, muchas, 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 muchas tienes tú. Y así, me acerqué a ti y te vi esos ojos tan lindos, chinitos, mi amor, y te vi miles de besos en ellos y me bebí tus lágrimas que salían a miel y calienta. Tus ojos subidos, abiertos, te han quedado frescos en mi corazón. Te quiero muchos treinta besos pa' llevar los frescos en mi corazón. Te quiero con amor y quiero poner en el mundo que pueda cambiar. Te quiero con amor y para cambiar los frescos en mi corazón. Te quiero con amor y para cambiar los frescos, vestida de color de rosa, bonita como caprillo, como mar y poca en un lago azul. Vestida de color de roja, vestida de color de roja, te olvido porque viene, cosas muchas, muchas, cosas muchas, tienes. Vestida de color de roja te llegué a adaptar un día, y fueron días tan dignos de amor, que aún en estos tiempos, después de treinta años, todavía te digo que viene.